En un proyecto entre CorpoICA y la Universidad de Nariño se emprende un trabajo que es la caracterización del sistema productivo de la PAPA en 21 municipios, información que se consolidará en estas nuevas tablets, una tecnología que se adecua a este sistema. Y las tablas es para recolectar la información y por tener una información más acertada de cómo debemos zonificar el sistema PAPA, porque el mismo componente de PAPA se puede dar en diferentes regiones y lo que queremos es decir cuál variedad de PAPA se debe sembrar en qué región para que así la parte agroindustrial pueda hacer los procesos pertinentes y no que la PAPA se siembre en todas las regiones la misma PAPA, porque hay PAPA amarilla que se debe sembrar en una región, la PAPA uria, la PAPA nariño, la PAPA diácol, cada una tiene un nicho específico y es lo que queremos nosotros potencializar con todas las PAPA que tenemos, la Parda Mejorada, la Parda Suprema que deben en ciertos nichos y eso es lo que queremos con este proyecto que es importante, que es nuestra universidad con CorpoICA. Lo que pretendemos es hacer un trabajo, una toma de información en campo, en 21 municipios productores de PAPA del departamento y en conjunto con 42 estudiantes, 21 de la Universidad Mariana, 21 de la Universidad de Nariño, a los cuales les vamos a hacer entrega a cada uno de ellos de una tableta con la cual se tomará la información respectiva en cada uno de los predios elegidos para el proyecto. El objetivo es estar a la vanguardia en el uso de estas herramientas, el estudiante debe apropiarse de conceptos básicos de la tecnología y su área de conocimiento.